¿Sabían que la voz de Coraje es la del mismísimo Seto Kaiba? Les digo que hay alguien aquí, yo me llamo Shin, y no me llamo así. Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy les traigo su respectivo video de Halloween. Quien ha elegido este año es nada más ni nada menos que Coraje, el perro cobarde. Una serie que creo que en estos tiempos perfectamente podría estar en Adult Swim, para adultos, bien funada. Los inicios del perro no se encuentran en ¿Qué historia tan maravillosa el show? Una serie antológica, en donde presentaban pilotos de posibles futuras series. De donde salieron todas las series de primera generación de Cartoon Network, incluyendo algunas de la segunda, como este perrito. Su piloto es bastante oscurillo, a diferencia de la serie, aquí Muriel y Justo son totalmente mudos, al igual que Coraje. El villano tenebroso de la semana, es una gallina espacial quien viene a invadir la tierra, para lograr su cometido, convertirá a todos sus habitantes en pollos. Iniciando por eliminar a todo el gallinero de Coraje, para que solo puedan elegir sus huevos. El primero en caer es Justo, mientras observamos como de manera bien turbina, el abuelo se va convirtiendo en pollo. Creo que superando la transformación de los burros de Pinocho. Coraje vence al pato de miércoles, utilizando su propia arma, la misma que usaría Coraje para desintegrar a ese dueño que siempre lo asustaba, quedándose solo con Muriel. Vaya teniendo en cuenta el público objetivo, creo que se pasaron un poquito con el episodio, pero eran los locos 90, y todo estaba permitido, incluido traumar pequeñines. El primer capítulo de su serie oficial, es mucho más terror amigable, family friendly, como escalofríos, o le temes a la oscuridad. ¿Alguien recuerda alguna de esas series? Pues estoy muy viejito. En ella conocemos a Kat, un enemigo recurrente en la serie, quien en su primera aparición, tiene un hotel encantado, o más bien infestado de tarántulas. Ah, miren, ahí está el pato del piloto, como un patito de hule del baño, tremenda referencia. Luego de conocer a los pensionados, ¿el deseo del zorro es comer Samuriel? ¡Ja! Es un viejófilo. Pero allí estaría Coraje para rescatarla con su valor, ya que lo hace por amor, lo que hago por amor. Aunque el amor no sería la única herramienta del muchacho, sino que también posee una fiel computadora, con la cual conversa como si fuese un humano. De hecho, el perro siempre le pedirá sus sabios consejos para detener al malo de la semana, un adelantado a la época, esta serie. Yo no sé qué tiene el autor contra las aves, pero varios enemigos de Coraje serán patos o gallinas. Como Le Cuac, quien es un amigo de lo ajeno que se hace pasar por terapeuta, para robarse las pertenencias de la gente, inclusive abuelitos. Ya no se puede caer más bajo. Otro enemigo recurrente será las maldiciones y pociones, como el icónico episodio del enojón de Justo, quien ha conseguido una pomadita para derrotar su cabeza de rodilla. Lamentablemente trae como efecto secundario, que si se llegase a enojar demasiado, provocará una explosión equivalente a su enojo. Como al enhebrar una aguja. ¿Sabían que existen los enhebradores de aguja? Hará su vida más fácil. Un like por ese atazo friki. Por lo cual el pelado se termina enfureciendo, aunque la gota que remase el vaso es ese único pelo tipo chaos, que le sale al monumento a la alopecia. Bueno, ahora no es pelón. La explosión es tan grande que desintegra Justo, como si fuese un Majin Buu. Nunca mejor dicho, porque al igual que él, te convertirá en chocolate, regresará en el siguiente episodio como si nada. Ya van dos veces, este viejo es inmortal. En el siguiente episodio le tocaría a la buena chona de Muriel, quien al comprar un colchón, no sabía que vendría con un demonio incorporado. Pero que ofertón, el cual posea a Muriel, convirtiendo al episodio en una referencia al... No quiero decir al nombre, sino el jefe me va a pegar. Hablando de referencia, aparece el icónico Fred, el travieso, sobrino de Muriel, quien es una clase súper específica de loquito, el cual no puede evitar cortar el pelo. Pero a diferencia de Sun y Todd, él solo obtiene satisfacción, dejando pelado a los demás. Lamentablemente, el que tiene que pagar por los impulsos traviesos de Fred, no es otro que el pobre Coraje, con Fred destruyendo toda la casita de las pulgas sin ninguna piedad. Nunca me sentí tan... travieso. Creo que de todos los enemigos tenebrosos de Coraje, por lejísimos los que daban más miedo, eran los que estaban generados por alguna clase de CGI, como este espíritu quien viene a buscar una antigua tablilla mística, que justo quiere vender por el cochino dinero. Aunque no sé si este da más miedo por su diseño o por el precario poder del 3D, podríamos hacer un video hablando de ese tipo de series. Pero si hablamos de cosas sin sentido, el siguiente villano es un pato dios griego tipo Zeus, quien ha venido por Muriel para llevársela a sus aposentos reales, ya que se ha enamorado. Para luego enamorarse de la camioneta de los abuelitos, porque su bocina hace como pato, esta es una clara referencia a Zeus, quien se meneaba con cualquier cosa, infancia arruinada. Aunque también el amor le tocaría al viejito, cuando una misteriosa espíritu del charco, se lo llevara a sus aposentos, persuadiéndolo con sus encantos, aunque para comérselo. El otro significado de comer, Coraje la derrota, pero luego él sería la siguiente víctima. Es allí donde Coraje dice, igual no más, lo que hago por amor. Pero tendríamos aún más pájaros, porque hace su regreso triunfal, el pato del piloto, en su forma asada, otro inmortal, para vengarse de todos. Entonces esto hace canónico que Justo es indestructible. Su plan es conseguir una cabeza nueva, esta vez la de Justo, jaja. Pueden criticar muchas cosas de esta serie, pero no a los guionistas, por falta de imaginación. Coraje destruye la nave del pato, de un misilazo, pero aún así Justo sigue con vida, aunque no tenga cabeza, convirtiendo a Justo en el personaje más roto del videojuego. Otro detalle muy curioso de la serie son los programas de la televisión que ven los abuelitos, muchos de ellos siendo películas de terror live action. En el primer capítulo de la segunda temporada tenemos a otra criatura de CGI espeluznante, aunque esta vez es un amigo. Coraje estaba jugando a Animal Crossing, y a la primera le creció un arbolito mágico. Justo está completamente envidioso, ya que a él nunca le crece nada, por lo que intentará talarlo por todos los medios. Es aquí cuando Justo se une al club de personajes despreciables, junto al pato Lucas y Lola Bonnie. Coraje intentará proteger al árbol de todas las formas posibles, mientras tanto Muriel ha contraído una extraña enfermedad, una de las típicas guácalas de esta serie. Para su suerte el árbol tiene la cura, lamentablemente para Coraje, al cuidar a Muriel, le deja un flanco abierto al maquiavélico justo para que lleve a cabo su siniestro plan. De talar al horrendo, pero pobre árbol, sin embargo, el tronco le dice a Coraje que tale sus ramas con sus hojas y se las dé a Muriel para salvarla. O sea, literalmente hizo leña del árbol caído, jaja, sin embargo, che mi mare, un héroe, el tablón. Un cometa le parte el hocico a la tierra y se va girando hasta llegar al año 3001. Ah, llegaron con Futurama, aunque en esta versión del futuro se encontraron con un mundo post-apocalíptico, y el mundo está dominado por unas bananas o plátanos, como quiera que le digan en donde viven. En su mundo las mejores bananas son enviadas al Bananahala, en donde serán premiadas por su virtuosa vida, o eso dice la leyenda, ya que las bananas al entrar no vuelven a salir, porque son consumidas por un mono. Toda esta sociedad es un invento para ser farmeadas por Donkey Kong. Esto es cruel y extraño a partes iguales. Gracias al perruno, las bananas logran someter al malvado mono y alcanzar la verdadera utopía bananística. Con este nuevo escenario, ¿será este el inicio de Coraje Chipuden Z en el mundo de las bananas? Pues no, porque estos escritores legendarios hacen que otro meteorito le haga un Falcon Punch a la tierra, regresando a su tiempo presente de los 2000s. Por lejos, uno de los episodios más fun raros de Cartoon Network. O bueno, al menos hasta que llegó hora de aventura. Esperen, esperen, esperen. ¿Plátanos mutantes en un mundo post-apocalíptico? Hora de aventura se inspiró en Coraje, definitivamente una serie adelantada a su época. Llegamos al episodio más emotivo de la serie, y tal vez el que mejor explica por qué justo se comporta como se comporta, y todo es por culpa de su madre, que nunca lo quiso ni lo trató bien. Este resentimiento se puede ver cuando observa que su madre trata mejor a Coraje que al pelón. Hey, pero el perro se lo merece, nunca ha recibido amor por parte de su mami, quien será una villana recurrente en la serie, siempre menospreciando a su hijo. Sobre todo cuando lo compara con su hermano, un explorador, todo heroico, todo mamadísimo, quien siempre recibió mucha atención a expensas de su hermanito. Ninguna palabra de cariño, su mamá solo le dice pelón. Sin embargo, ella también tiene ese miedo escondido, ya que no le gusta ser pelada. Tanto así que crea una empresa de ciencia capilar, en donde puede hacer crecer cabello y darle distintas formas, como para usarlas como casas. Será pelo, pero también es el sueño de la casa propia. Deme una, por favor. Sin embargo, nada hacía presagiar que aquel tónico milagroso capilar. Era solo para crear personas que pudiesen ser trasquiladas, como si fuesen ovejitas. Pero coraje le destruye el emprendimiento, y más encima la deja toda pelada. Por lo que ahora ya no le agrada tanto, el lindo perrito. Bueno, aunque irónicamente en este capítulo la mamá fue buena con justo, porque le regaló una peluca a su hijo. Aunque fue a cambio de dejarla murir como sujeto de pruebas, chajaja. Esta familia es una miércoles, los verdaderos villanos de la serie. Volvemos con otro de esos capítulos fum rarísimos de este show. Los abuelos han encontrado un esqueletito de un canguro prehistórico gigante, con el avaro de justo queriendo venderlo al mejor postor. Pero su codicia sería recompensada, con un quebradero de vértebras. El doctor le dice que la única vértebra que encaja en el abuelo, es precisamente la del mismísimo canguro prehistórico. Al ser trasplantada, este convierte a justo en un canguro mutante tipo Godzilla. La única manera que tiene coraje de hacerle frente a esto, es trasplantándose el mismo una vértebra de canguro, para terminar en una épica pelea con justo, cuyo escenario de batalla será todo el mundo. Pasen de lo que... Llega otro enemigo asqueroso, la mosca. Quien es un masajista, que al mismo tiempo absorbe fluidos de sus víctimas, dejándolos todos espiritiflauticos. Guácala. La única manera de derrotarlo, es desafiándolo a una pelea de comer cosas asquerosas, siendo el primer platillo, un brócoli. Nunca he entendido ese chiste de las caricaturas estadounidenses, donde ponen al brócoli como algo asqueroso, cuando en verdad, es un manjar de dioses. Al menos que los norteamericanos tengan el suelo tan dañado, que produzcan puras cosas huacatelas. Aparece otra enemiga, esta vez en forma de espectro. La fantasma de Macpherson ha venido a vengarse de Muriel, ya que según ella, uno de sus parientes, eliminó a su marido lanzándola a las fauces del monstruo del lago Ness, por lo que planea destruir su matrimonio con justo, en venganza. Poniéndole trampas al senecto, para que crea que Muriel es la verdadera culpable, y que tiene algo en contra del pelón. Pero miren, patos malvados otra vez. Para su regocijo, la espectro logra su cometido, con el matrimonio de los abuelitos empezando a resquebrajarse. Por suerte estaría la mamá de justo, que funcionaría como terapeuta improvisada. Lamentablemente lo arruina todo, y las cosas están peor que nunca, ya que esa es su maquiavélica intención, echar a Muriel y mudarse a la granja con su hijo. Para fortalecer su malvado plan, establece una alianza con la mismísima fantasma de Macpherson. Es entonces cuando Coraje dice, yo también puedo hacerlo, así que le pide consejos al chat GPT, volviéndose en terapeuta, cosa que obviamente no es lo recomendable, pero recordemos que es una caricatura, y no debería replicarse en el mundo real, lo que sucede en las caricaturas. Así que siempre recuerde, consultar a un especialista. Coraje indaga en la mente de justo, descubriendo que efectivamente, le duele que su madre no lo quiera, después de esta sesión terapéutica y tan reparadora, Coraje logra arreglar la relación entre ambos abuelitos, nada hacía presagiar que el siguiente paciente, sería la mamá de justo, diciendo que ella también tenía familiares, que la trataban muy mal, de hecho uno de esos familiares, era tan mala, que había arrojado a un hombre al hocico del monstruo del lago Ness, la maldad siempre superándose en esta familia. Macpherson al enterarse de esto, deja en paz a los abuelos, y empieza a cargar contra la madre de justo, merecidísimo, vieja tóxica, madre tóxica. Aparece otro enemigo CGI, o de pantalla verde, en este caso el espíritu de la cosecha, que quiere echar a Murielia justo, de su casita, al menos que planteen algo, en su estéril granja, aunque sea un tomaco, creo que esta cara flotante, entre en mi top 3, de monos más feos de Coraje. Después de tantos capítulos siendo amigos, Coraje se revela contra el chat GPT, ya que está muy picado, ya que Coraje se encontraba, escribiendo sus memorias, y la computadora, no hizo más que reírse, de su pobre escritura. Chajaja, así que Coraje picadísimo, lo apaga, chajaja, creo que se pasó con el castigo, ahora Coraje es el malvado, en rebeldía, el chat GPT, aprovecha una tormenta eléctrica, para liberarse de sus ataduras, y vengarse de Coraje, descargando su herida mente, en uno de los abuelitos, con su primer intento, siendo fallido, dejando a justo todo molido, pero aún vivo, verdaderamente un inmortal, este viejo de mierda, su segundo intento le sale mejor, de alguna manera, su fusión con Muriel, le otorga superpoderes, al maquinón, comenzando a vivir su sueño, de hacer proezas, como toda una, Keith Butowski, haciendo el cuerpo de Muriel, al menos tan fuerte, como un Saitama, lanzándose a la falla de San Andrés, durante un terremoto, o rompiendo la mismísima luna, convirtiendo a Muriel, en el personaje más roto, del videojuego, superando inclusive, al mismísimo justo, pero sin importar, su inmortalidad, allí estaría Coraje, para salvarla, de todas las peripecias, de la computadora, hasta que el computador, se da cuenta, de la nobleza de Coraje, diciéndole que lo perdona, por todo, con el maquinón, volviendo a su trabajo, como Chad GPT, reconciliándose ambos, Chemi Mare, Muriel se va, al mundo digital, con Coraje, teniendo que escanearse, transformándose el mismo, en esas horrorosas, criaturas de CGI, de la serie, aunque la verdad, ese 3D, está bastante bien, para la época, inclusive superando, al de los Simpsons, nuevamente esta serie, adelantada, a su época, nuevamente los muchachos, son atacados, por entes del Valhalla, esta vez las Valkirias, donde podemos ver, un cameo del pato Zeus, quien está acurrucado, con la camioneta, pasó de viejófilo, a autófilo, llegan unos, osos tedis marcianos, a capturar, un gusano marciano gigantesco, el cual le pertenece, a una niña, alguien gigante, fotorrealista, una pitufa, los guionistas, nunca terminan, de superarse, pero las cosas, se pondrían, aún más raras, cuando los muchachos, fueran a un museo, en donde las obras, más importantes, cobrarían vida, producto de una alineación, planetaria, empezando, una telenovela, entre ellos, mientras dejan, a los abuelos, atrapados, en su lugar, con la Mona Lisa, empezando a salir, con el pensador, y la cosa, se pone bastante, rayando el límite, de lo coqueto, Coraje, sin embargo, piense, que a esta novela, le falta drama, y se transforma, en cupido, para hacer que las parejas, sean infieles, entre si, hagan un cambiazo, para poder rescatar, a Muriel, antes de que los planetas, pierdan su alineación, y las pinturas, vuelvan a cambiar, esta podría ser, la versión picarona, de una noche, en el museo, un malvado, mono de nieve, ha perdido, a todos sus amigos, porque se está, derritiendo el ártico, en donde vivían, por lo que viene, con sus poderes, a crear, otro ártico, justo, en ningún lugar, la casa, de nuestros héroes, para salvar a sus amos, y también, porque la historia, del muñeco, es muy triste, Coraje, ayudará al muñeco, y salvará al mundo, cosiendo el agujero, de la capa de ozono, para que el hielito, vuelva a restablecerse, con el muñeco, recuperando a sus amigos, y su hogar, un gran del coraje, por salvar el mundo, aparece una canina, adivina, muy recurrente, en la serie, esta vez, vendiendo artículos, extravagantes, parece que no le fue, muy bien, en su negocio, de adivinación, justo como es un tacaño, quiere llevar, uno de sus artilugios, pero no pagar por él, miserable, cinco dólares, por lo que estafa, a la adivina, pasándole, una escritura falsa, de un pozo de petróleo, bueno, igual es culpa de ella, porque como va a creer, que esos documentos, son reales, debe ser, una compradora, promedio, de NFT, como castigo, la ingenua compradora, le pondrá, una maldición, a los abuelos, en donde ambos, no podrán evitar, estafarse, por toda la eternidad, con los abuelos, retándose a distintos juegos, en donde nunca cumplirían, con sus recompensas, ya que no podrían, evitar estafarse, hasta destruirse, el uno al otro, vaya, esa es una maldición, bastante ingeniosa, y aterradora, ya que nunca podrías, construir, lazos afectivos, ya que todos serían, arruinados, por las estafas, me pongo de pie, y me saco el sombrero, por estos geniales, escritores, la divina, le explica coraje, que la estafa, atrae estafas, como el egoísmo, atrae, cabezas de bananas, o espera, ahora todo tiene sentido, el futuro de los plátanos, luego del apocalipsis, el mundo fue tan egoísta, que todos sus habitantes, se volvieron en bananas, llegamos a la última temporada, y en su tercer episodio, aparecen los enemigos, más épicos, que hemos visto en este show, luego de tantas cosas, guacatelas, unos esqueletos, con armaduras, quienes son el espíritu, del molino, muy épica, su apariencia, pero no así su origen, en el siguiente capítulo, se confirma lo que dijimos, en el episodio del brócoli, con respecto al suelo radiactivo, ya que producto de unos misilazos, empiezan a crecer zanahorias mutantes, las cuales si son consumidas, se vuelven en zanahorias parásito, las cuales al infectar a su huésped, lo convierten en un gigante, que detonará a gran escala, un experimento secreto del gobierno, por el cual están dispuestos a pagar, por el silencio, vaya este capítulo, creo que pasó a primer lugar, de cosas cósmicas, pero se pondría, aún más extraño, para salvar a Muriel, coraje se sacrificará, comiéndose a la zanahoria parásito, convirtiéndose él, en un dispositivo kaboom, alejándose de su hogar, lo más que pueda, para que la explosión, no dañe, a su amada Muriel, por suerte para nuestro perro, el comandante del ejército, sabe cómo desactivar, el parásito zanahoria, salvando al pequeño perro, lamentablemente, o afortunadamente, para coraje, justo se come la zanahoria, pero termina detonando, pero no se preocupen, recuerden que este viejo, es inmortal, coraje conoce, un misterioso artista, que es capaz de convertir, a las personas, en versiones de papel, de aquí sacaría, la idea Nintendo, para Paper Mario, y si no me creen, durante todo el episodio, coraje hará origami, con los abuelos, para que se sientan felices, en su modo papel, ya que es la única manera, de romper la maldición, nuevamente, una serie adelantada, a su época, llega otro ser espeluznante, la máscara, que parece que tiene dibujado, una carita de anime, ella está desesperadísima, y busca ayuda, ya que ha perdido, a su mejor amiga, quien se ha ido, con un delincuente, lo peor de todo, es que la trata, de lo peor, la conejita, está tan asustada, que no puede ver, a otros perros, pero coraje, le demostrara, que él es diferente, y solo las quiere ayudar, aunque coraje, también estaba, aterrorizado, de ayudar a Kitty, cuando la descubre, sin su máscara, al ver que era, una gata, con el perro eliminado, y las amigas reunidas, termina este, episodio, enemigos naturales, ayudándose mutuamente, que bonito, su casita del campo, le ha quedado chica, a nuestros héroes, por lo que empiezan, a viajar por el mundo, empezando por China, como todo protagonista, coraje merece, un power up, por lo que el perro, aprovechará, su estadía, en esa tierra milenaria, para fortalecer, su nivel de coraje, alcanzando nuevos niveles, de heroismo, la siguiente criatura, eleva el miedo, de esta serie, a niveles lovecraftianos, aunque en este caso, son bastante tiernos, una parejita, de calamares, intergalácticos, quienes son los encargados, de poblar, el universo, con la luz, de las estrellas, lamentablemente, una criatura, no tan adorable, como ellos, una ballena, agujero negro, se engulla al papá calamar, con esto, la mamá calamar, debe escapar a la tierra, para poder salvar, a sus huevitos, productos de labor, con su noviecito, doble lamentablemente, el ejército, la encuentra, para secuestrarla, mientras que coraje, intentará protegerla, mientras ella, empolla, a sus huevitos, luego de un largo sacrificio, por parte de la madre calamar, sus hijitos, logran nacer, mientras que ella, ya toda debilitada, vuelve a la tierra, para fertilizarla, para generar, un hermoso campo, de flores, mientras que sus retoños, crean una constelación, en honor a ella, y a su padre, unidos como una familia, que nunca podrán, ya ser, nos acercamos, al final de la serie, por lo que comenzarán, referencias, a sus inicios, los abuelos, y coraje, por fin restablecen, el gallinero, que fue destruido, durante el piloto, de este show, al mismo tiempo, que el enemigo, de aquel episodio, sería vengado, por su esposa, mandando a sus hijos, hidrapatos, a vengarse del perro, para ganarse el amor, de su madre, lamentablemente, los hijos fracasan, en todos sus planes, por lo que coraje, por pena, decide aparentar, que lo están castigando, mientras obtienen, evidencia fotográfica, para llevársela, a su exigente, y vengativa madre, pero los cochinos, mal agradecidos, se aprovechan, de la nobleza del perro, obteniendo verídicamente, su venganza, convirtiendo, a nuestros héroes, en también, una hidra pollezca, la peor pesadilla, para el guionista, con miedo, a las aves, también empezamos, a atar cabos sueltos, con justo, como villano final, cayendo, lo más bajo, que ha caído, formando, a los seis siniestros, contratando, a todos los enemigos, de coraje, que han aparecido, en la serie, para derrotarlo, definitivamente, desafiando a coraje, a una cobarde batalla, final, el solito, contra todos, sus enemigos, de la semana, o si no, Muriel, sufrirá, las consecuencias, oh, pero el viejo de miércoles, aunque obviamente, nuestro valiente perro, saldría, airioso, y victorioso, gracias al amor de Muriel, y su entrenamiento, en China, con su nueva técnica, y último power up, su clásico, grito de terror, pero que esta vez, usará con valor, para doblegar los oídos, de todos sus enemigos, es así, como el archienemigo de coraje, justo, es derrotado, definitivamente, llegamos al último episodio, de la serie, donde por fin conoceremos, el origen de coraje, cuando estaba chiquito, y jugaba feliz, con sus padres, hasta que el muy muy, se queda atrapado, en una rendija, por lo cual, los padres, lo llevan al veterinario, por precaución, sin saber, que este dog, era un trastornado, secuestrando animales, para llevarlos, al espacio, para criarlos, en su granja espacial, es así, como lamentablemente, coraje, pierde a sus padres, mientras él, tiene que escapar, desesperadamente, por la rendija, de la basura, siendo encontrado, criado, y amado, por Muriel, sin embargo, el destino, y el guion, le darían la oportunidad, al perro, de vengarse, cuando Muriel, llevará coraje, al mismísimo veterinario, con el muy infeliz doctor, intentando mandar, al espacio, a los nuevos padres, de nuestro héroe, pero el médico, no contaba con su astucia, y el nuevo ataque, de coraje, el super grito, derrotando al doctor, enviándolo, al espacio, como castigo, por todos sus pecados, reencontrándose, con todos los animales, que el mismo, había enviado, al espacio, incluyendo, a los mismísimos, padres de coraje, por lo cual, aún hay esperanza, para que coraje, algún día, pueda volver a ver, a sus padres, el último oponente, de coraje, será el mismo, cuando empieza, a no sentirse suficiente, para los abuelos, tal vez, no merecía ser rescatado, por sus nuevos padres, o más bien, madre, le gustaría ser más perfecto, para ella, es así como coraje, invoca inconscientemente, a una profesora, obsesionada, con la perfección, hasta agotarlo, por completo, desgastado, por no alcanzar, la perfección, que tanto la profesora, le exigía, pero por sobre todo, la perfección, que los abuelos, merecían, es aquí, cuando llegaría, la escena, más icónica, de la serie, el pescadito, buena onda, la perfección, no existe, con todas, tus imperfecciones, logrará lo que quiera, te lo juro, por dieguito maradona, es así como, la malvada profesora, se derrite, como si hubiese recibido agua, al ver como coraje, recupera la confianza, en sí mismo, después de todo, a pesar de ser cobarde, ha demostrado su valor, salvando, a sus queridos padres adoptivos, un sinnúmero de veces, es así como termina, esta gran serie, adelantada, a su época, chá, se comieron al pescado, pero que mal agradecido, si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejases un me gusta, y te suscribas, con campanita y todo, para que sepas cuando suba, el siguiente video, puedes seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,